Quiero hacerte una confesión, una declaración de mi vida Un secreto del corazón, una confesión escondida Quiero hacerte una confesión, la declaración de mi vida Porque tú eres mi corazón y te quiero más que a mi vida Ven, 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 ven por favor, es hora ya de amarnos tú y yo Dirás que sí, dirás que no, ven, 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 ven por favor Porque tú eres la más querida, la preferida de adoración La más bonita y la divertida, la preferida del corazón Ven, 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 ven por favor, es hora ya de amarnos tú y yo Dirás que sí, dirás que no, ven, ven, ven por favor Porque tú eres la más querida, la preferida de adoración La más bonita y la divertida, la preferida del corazón Porque tú eres la más querida, la preferida de adoración La más bonita y la divertida, la preferida del corazón La preferida del corazón